¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Como siempre, yo soy Patria Little Red y te doy la bienvenida. Déjame decirte que todos los miércoles y sábados subo un nuevo vídeo en el que os hablo de libros, de escritura, de productividad, de cine y televisión. Así que si te gustan estos temas, suscríbete para estar atento a nuevos vídeos. Y si ya hace tiempo que estás aquí, gracias. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido desde hace bastante tiempo. 10 consejos para trabajar desde casa y ser mucho más productivos. El primer consejo que os voy a dar en este vídeo es que tenéis que analizar si sois personas que trabajáis mejor durante el día, durante la tarde o durante la noche. Porque esto va a afectar enormemente al horario de trabajo que os vais a marcar. En muchas ocasiones este horario también va a venir marcado por el tipo de trabajo al que os queráis dedicar. Si vuestro trabajo es más individualizado y no requiere coordinarse con otras personas, podéis fijar el horario laboral que vosotros queráis. Pero tener en cuenta que si necesitáis la coordinación de un equipo de trabajo o si trabajáis con personas, en ocasiones es bastante probable que tengáis que adecuaros a ese horario que el resto de las personas tienen. El consejo número 2 y muy importante es define tu horario de trabajo. Al principio cuando emprendes un negocio, cuando empiezas a trabajar desde casa, es bastante difícil separar entre la vida personal y la vida laboral. Y tendemos a trabajar 24-7. Nuestro cerebro no desconecta y estamos constantemente alerta a responder correos electrónicos, llamadas, etc. Tenemos que definir muy bien cuál es ese horario laboral en el que vamos a estar de servicio y qué queda fuera de ese horario para que podamos dedicar a nuestra vida. El número de horas que dediquéis a trabajar desde casa va a ser muy variable y dependerá también de vuestro trabajo y de vuestras ganas de trabajar. Yo no marcaría una jornada de más de 8 o 9 horas porque al cabo de la semana os vais a sentir mucho más agotados y seguramente el miércoles ya no tendréis ganas de seguir trabajando. La importancia de definir un horario de trabajo sirve para establecer rutinas. Establecer una rutina es fundamental para crear un hábito, una costumbre. De esta forma, si somos madrugadores y nos acostumbramos a levantarnos todos los días a las 6 de la mañana, nuestro cuerpo ya estará listo para empezar a trabajar a tope en esa nueva jornada. Un consejo muy importante que os voy a dar es que una vez que termine vuestra jornada laboral, tenéis que apagar el chip del trabajo. Comienza una cosa muy importante que es la vida personal. Sé que en ocasiones somos muy impulsivos y tendemos a saltarnos nuestro horario de trabajo una vez que ya estamos en la vida personal. Así que si queréis mantener un buen equilibrio entre ambas facetas de vuestra vida, es importante que no le robéis tiempo a aquello que también es importante, que es la vida. El tercer consejo que os voy a dar es que distribuyáis muy bien vuestro tiempo y establezcáis paradas de servicio. Cada uno se conoce a sí mismo y cuánto tiempo le lleva desarrollar las distintas tareas que tienes en tu trabajo. Si sabes cuánto tiempo te lleva realmente desarrollar cada una de las tareas, esto te ayudará muchísimo a planificarte esa lista de tareas que tienes que hacer durante el día. También es importante que dentro de tu jornada realices varias paradas para poderte relajar, descansar y poder desconectar un poquito del trabajo que estás haciendo. Estos momentos de descanso no deben exceder de los 10, 15, 20 minutitos porque si no podemos confundir a nuestro cerebro de que ha llegado el momento de terminar la jornada y luego nos costará mucho más volver al trabajo. El cuarto consejo que os voy a dar y que considero muy importante es que hay que mantener una correcta alimentación. Es muy importante que dediquemos el tiempo necesario a desayunar, comer, merendar, cenar y que durante estos momentos no estemos delante del ordenador trabajando porque entonces dilatamos mucho la ingesta de alimentos y no estamos centrados ni en una cosa ni en otra. Con lo cual es muy importante que dentro de esas paradas de servicio que hemos comentado que tenemos que hacer, calculemos también el periodo del desayuno, de la comida y de la cena. Otra cosa muy importante es mantener el cuerpo hidratado. En ocasiones cuando estamos trabajando nos olvidamos de que tenemos que beber agua y todavía es más importante cuando desarrollamos un trabajo que requiere que estemos sentados. Así que yo os aconsejo que tengáis una botella de agua encima de la mesa para evitar ir y venir a la cocina constantemente y así interrumpir nuestro proceso de trabajo. El quinto consejo que os voy a dar es cambiarse de ropa. Esto puede pareceros un consejo bastante superficial. Aunque estemos trabajando en casa y nadie nos vea, es muy importante que nos quitemos el pijama y nos pongamos ropa cómoda de trabajo o ropa de vestir. Esto es una técnica para decirle a nuestro cerebro, no estoy en la cama, no estoy en pijama, estoy trabajando. En mi caso yo tengo una ropa muy cómoda de estar por casa que es una cosa intermedia entre ponerme ropa de vestir y ponerme el pijama. Así que yo estoy cómoda. Pero lo importante es que sea ropa súper cómoda porque pensar que vais a estar muchas horas trabajando. El siguiente consejo que os voy a dar es que defináis cuál va a ser vuestro espacio de trabajo. Tenemos que encontrar una zona en la casa en la que estemos realmente cómodos. Tenemos que valorar todas aquellas cosas que nos importan, si somos personas a las que nos gusta el ruido o el silencio, si la mesa de trabajo es lo suficientemente grande, si tiene buena iluminación, si tiene una silla cómoda, etc. También tenemos que proveer a ese espacio de trabajo de todo el material que vamos a necesitar durante nuestra jornada. Lápices, bolis, folios, carpetas, ratón, todo. De esta forma evitaremos constantemente abandonar nuestro sitio de trabajo para ir a buscar todos esos materiales que nos faltan. Una cosa que valoro es la luz natural. Así que yo os aconsejo estar en un espacio en el que os venga de manera frontal o en alguno de los laterales luz natural. Porque así evitamos forzar tanto la vista con luces artificiales de lamparitas. Otro consejo muy importante es que tenéis que analizar si sois personas que trabajáis mejor en silencio o con bullicio o ruido de fondo. Esto va a determinar sobre todo si vais a elegir una habitación u otra de la casa para poder trabajar. Hay personas que trabajan exclusivamente en silencio, que no pueden soportar ruido. Otro tipo de personas, como por ejemplo yo, que necesitamos algo de ruido de fondo para poder trabajar. Ya sea la radio, una playlist, un CD, música clásica, lo que sea. Una vez que ya tenemos todo lo anteriormente mencionado, llega el momento de sentarse y establecer cuáles son las tareas o prioridades del día. Hay algunas tareas que son rutinarias y que hacéis todos los días. Por ejemplo, comprobar y responder los correos electrónicos, gestionar las redes sociales, desarrollo de infogramas, etc. Y otras cosas que serán nuevas y derivadas de lo que realmente supone la gestión de vuestro trabajo. Yo os aconsejo que distribuyáis las tareas por orden de importancia. Hay unas tareas que van a ser las prioritarías súper urgentes. Aquellas tareas que sí o sí tenéis que hacer lo primero del día y que es lo más importante que vais a hacer. Y yo os aconsejo que no sean más de dos o tres. Después están las importantes, aquellas tareas que derivan de vuestro puesto de trabajo que tenéis que desarrollar durante el día. Y las terceras son otro tipo de tareas. Y que no ocurriría nada si las pudiéramos trasladar temporalmente a otro día de la semana o del mes. También es muy importante que analicéis cuáles son las tareas que se pueden desarrollar en vuestra casa, en vuestro lugar de trabajo. O cuáles son aquellas que os obligarían a salir fuera. Mi consejo es que aún lo tenéis por orden de realización, aquellas tareas que primero se pueden hacer en casa y luego aquellas tareas que se tengan que hacer fuera. Porque así no rompéis vuestra dinámica de trabajo. Esto sería así salvo el caso de que esa tarea o tareas que hagáis fuera de casa tengan una hora muy marcado como puede ser una fita en el médico, en la policía, etc. El siguiente consejo que os voy a dar es muy importante y es que debéis evitar las distracciones. Durante vuestra jornada laboral será bastante probable que os lleguen constantemente correos electrónicos o salten las notificaciones de las redes sociales o alguien os llame por teléfono. Y la tendencia natural es abrir el correo, responder esos whatsapps o coger la llamada. Lo que yo os invito a hacer es un ejercicio de stock cada vez que lleguen esas notificaciones, esas alertas y que las gestionemos en un momento del día en el que esté planificado responder a estas cosas. Porque si estamos realizando una tarea en la que estamos totalmente focalizados y de repente respondemos un whatsapp, un twitter o una llamada de teléfono, estamos desconectando de nuestra tarea y dedicándole nuestra atención a esa otra tarea que nosotros no habíamos contemplado como importante. Así que yo os aconsejo que en vuestra planificación y horario destinéis un pequeño bloque de tiempo de 10, 15, 20 minutos a resolver todas estas pequeñas incidencias que ocurren en vuestro día a día. Creen de que esto es sumamente importante. Puede que para esa persona que se haya puesto en contacto contigo lo que tiene que decirte sea urgente y prioritario, pero seguramente no lo es para ti. El décimo y último consejo que os doy es que no os sintáis culpables si no habéis logrado terminar todas las tareas que teníais apuntadas en vuestra agenda. Suele ser la tendencia habitual que nos cargamos de más responsabilidades de las que realmente podemos abarcar en nuestra jornada laboral, en ese marco horario que nos hemos fijado para trabajar. Así que si durante vuestro día hay varias tareas que se han quedado pendientes, no os preocupéis porque las cogeremos y al día siguiente serán las prioritarias. Les destinaremos un bloque de tiempo nada más empezar nuestra jornada para terminarlas. Y nada más chicos, hasta aquí han llegado mis 10 consejos para trabajar desde casa y ser mucho más productivos. Espero que os hayan gustado, como siempre os animo a que me dejéis aquí abajo en la cajita de comentarios cuáles son esos consejos que también vosotros queréis dar a todos los que estéis viendo el vídeo. Me encantaría que compartierais este vídeo con vuestros amigos, sobre todo con esas personas que sabéis que trabajan desde casa y que podrían serles útiles estos consejos. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!